Que como no voy en esta guagua, que como no voy Cuidado con los hoyos, choferito que me doy Que como no voy en esta guagua, que como no voy Cuidado con los hoyos, choferito que me doy Sentado con mis motetes, apretado y cabizbajo Llego de trabajo a casa, loco por llegar temprano Poco a poco fue llenándose la guagua capacidad Unos locos por sentarse, y otros locos por bajar Que como no voy en esta guagua, que como no voy Cuidado con los hoyos, choferito que me doy Que como no voy en esta guagua, que como no voy Cuidado con los hoyos, choferito que me doy Una doña que subió, a la guagua comentaba Que pasa aquí con los hombres, que hay tantas damas paradas Aquí no se ve un asiento, aquí parece que no hay caballeros Y yo me sentí indignado, pero con mucho respeto le dije Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Y yo pa' levantarme lo estoy pensando Pues yo peso más que un saco de cemento Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Por favor, por favor, por favor, por favor, mire señora Por favor no diga nada Por ver tantos hombres sentados y tantas damitas paradas Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Inca por ahí Bueno, señora, mire, la próxima vez que usted se suba la agua Y usted vea que esto está así, mire, busquese, busquese una silla portátil Ah, bueno, mire Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Poco a poco, poco a poco, poco a poco Fue llenándose la guagua capacidad Unos locos por sentarse y otros locos por pagar Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Dos centavos, mis motetes, apretao, apretao y cabispago Llego del trabajo a casa, loquito por llegar temprano Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Óigame, señora, no se apure, óigame, señora, no se apure Óigame, señora, no se apure, mire aquel barrigón Que si en esta parada no se baja Entonces sí me levanto yo Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos Recoge que esto sí que se hace Aquí, caballero, señora, lo que no hay son asientos ¡Ah! ¡Gracias!